Un tremendo raquetazo que le está aplicando al oficial AK-47 que hasta el momento solo ha subido al ring a recibir castigo de parte de este hijo de Cien Caras Junior. ¿Qué ibas a decir Pablo? Te estaba traicionando el subconsciente. Por lo pronto AK-47 queda tendido y Cien Caras puede tener la oportunidad. Si de una vez se aplica y puede finiquitar la obra, aquí puede ser porque el oficial puede reaccionar. Y ya lo vemos, ahí está, intentando la plancha Cien Caras lo bota, vuelta de campana y posteriormente AK-47 con el raquetazo puede irse a la tercera. Ahí está la plancha, no lo jala para aplicarle este látigo y posteriormente intentar redondear la obra con estas tijeras voladoras para azotarlo nuevamente y aplicando candela. Decíamos que el oficial puede reaccionar, se está atorando y vamos a ver si aquí aprovecha para llevárselo. Así con esta evolución, uno, dos, alcanza a tumbarse Cien Caras y parecía el final, Pablo. Parecía el final, pero alcanzó a recomponer el camino. Cien Caras Junior que empezó bien, empezó dominando la lucha, pero poco a poco oficial AK-47 fue nivelando la misma. Y aquí vemos este castigo, los dos segundos y ya hay pierna Cien Caras Junior sobre la segunda cuerda y tiene que romper el castigo. Fue lo que está indicando hasta el momento el grillo oficial AK-47 tratando de tomarla y no, está siendo recibido por el hijo de Cien Caras Junior que le va a aplicar un crush tremendo desde arriba. Y aquí viene el conteo, uno, dos y tres. La cuenta del grillo y el otro de Lagos de Moreno también está pasando a la siguiente ronda, dejando fuera al oficial AK-47 el análisis acertado de Elisa. Se los dije, se los dije, yo soy adivina en esto de la lucha libre. No, la verdad es que Cien Caras Junior es un luchador excelente, así que ya se veía venir. Así que es Hada, Hada de día, bruja de noche, porque le está atinando a todo. Así que ya está listo otro de los capos, integrándose a los que finalmente se eliminarán para enfrentar a Factor. Y por supuesto, esa música nos anuncia que el trauma primero empezará a bajar las escalinatas para esperar a su contrincante, que en esta ocasión será nada más y nada menos que el hijo del pirata amor. Y sabes qué, Fernando, yo le voy a dar mi quiniela de los pronósticos deportivos, o el melate Elisa Tudón, a ver si cambia la suerte, a ver si mejora la misma, porque hasta el momento, como dices, le ha atinado a todos, aquí viene bajando. Decíamos el hombre que nació para ser referee, Reyes Rosas, quien estará refereando esta contienda, que decimos es el hijo del pirata Morgan, ante el hombre que de las rodillas tan lastimadas trauma. Primero aquí llamamos la música de los piratas, y vemos al hijo del pirata Morgan descendiendo por la escalinata, Fernando. Ahí está el hijo del pirata Morgan, y no es precisamente el pirata con pata de palo, con parcha en el ojo y con cara de malo, no. Es el bucanero de los Siete Mares, y vamos a escuchar a la pitoniza Elisa Tudón. Pues yo creo, yo pronostico, mira el trauma es muy, muy, muy bueno, pero ahorita yo creo que anda un poco lastimado. Aparte viene cansado porque ya viene de luchar de otra parte, entonces yo le voy al pirata Morgan. El pirata Morgan ha descansado algunas semanas, entonces supongo que viene con toda la energía y todo el power. Bueno, pues ahí está el análisis, ya lo saben, con momios en viento a favor y en contra, con análisis del físico, con análisis del clima, todos los elementos los pone Elisa Tudón para pronosticarnos quién será el vencedor. Y por lo pronto ya se bajaron del cuadrilátero y aquí están repartiendo candela con todo. Y están repartiendo candela, hay que decir, el hijo del pirata viene con ganas, viene con, y ahí Reyes Rosas, tratando de acomodarle la máscara, y esto fue aprovechado por el hijo del pirata Morgan, que decíamos desde que fueron las presentaciones, tiene cuentas pendientes con Factor. Así que, si el trauma primero es el obstáculo que le impide llegar hasta Factor, no dudes que lo va a tratar de quitar y está recibiendo ya lo que es el reconocimiento, el respetable, aquí a través de Zona 21, Nueva Generación, Arena Naucalpan. Tremendo malaqueco con los pies, al trauma primero que ya se recupera, va a ingresar así la mirada intensa por parte del pirata que se le queda viendo y lo recibe, concentrado el pirata, repartiendo candela, quiere terminar pronto, así con una especie de Yoko, empieza a tundir al trauma primero, el pirata está entero, y tal parece que puede imponerse de manera veloz, Pablo Vargas. Y sabes que, Fernando, también desde que ingresó al ring, se fue sobre las rodillas, ya después castigó abdomen, aquí está con el pie castigando la nuca, pero primero, primero se fue sobre las rodillas para tratar de mermar a su rival, para tratar de ablandarlo, y el pirata, pues, no sabemos qué va a hacer, se vino a las butacas, y este es tiempo que también puede aprovechar el trauma, Reyes Rosas está haciendo el conteo para que regrese el 20 fatídico, a ver si con qué sorpresa nos llega el hijo del bucanero de los Siete Mares. Le andaba de la piz, y yo vi que salió corriendo, pero vamos a ver en qué tiempo regresa el pirata, porque ya le están contando, ya le contaron. Con razón yo vi que dijo que iba a ir a saludar a un amigo, pero no, regresó con una silla, regresó con una silla de metal, y se supone que no se debe, porque es una lucha en la búsqueda de un título, pero le está saliendo el chirreón por el palito, está recibiendo patadas voladoras de parte del trauma, y ya lo está manando debajo del ring. Trauma primero, le dio tiempo también de reponerse, porque estaba mermado, y a ver si este error no le sale caro al hijo del pirata Morgan, Elisa Tudón. No, yo veo como la gente les gritan durísimo, de verdad que estos dos causan muchísima emoción, y mira, a pesar de que el pirata, pues se supone que debería de venir fuerte, porque ha descansado un tiempecito, y yo cada vez lo veo como que está entrenando muy duro, pues eso de la silla, como que no le sirvió, es un tramposo. Y por lo pronto parece, mi querido Pablo, que este pirata se compra sus playeras en telas poncho, porque ya se la rompieron, Pablo, ya se la rompieron, no duran, son de rueditas, son del mercado sobre ruedas. ¿Sabes qué? Son de esas playeras que daban ahora en las campañas, o incluso como se dice, de esas pezoneras, que se rompen muy rápido, y así le pasó al hijo del pirata, esto ya lo despojó de la playera, está desnudo del torso, esperemos que no esté desnudo de recursos, para poder calmar a este trauma, que decíamos, le dio mucho tiempo para reponerse, le dio aire, y un luchador experimentado, como es Trauma primero, lo debe sacar ventaja, y solamente dos segundos, dice Reyes Rosa. Sí, mira, allí tenía la oportunidad, no lo alcanza a prender con precisión, pero este tipo de castigo, se lo domina, el Trauma primero, lo alcanza a tumbar, el pirata de buena manera, con buena oportunidad, y Reyes Rosa se queda en el dos fatídico, vamos a ver, si Trauma puede aprovechar, ahorita la inercia de la lucha, en la que está dominando, para tratar de doblegar, a este pirata, que pareciera, pareciera no querer ganar, porque le dio chance de recuperarse, le dio chance de recuperarse, y después le aplica una silla eléctrica, los dos, solamente dos segundos, algunos decían que era foul, yo tengo mis dudas, eso se vio nada más una silla eléctrica, Fernando, y nada más fue la blanda, uno, dos, solamente dos segundos, y le está dando mucha vida, le está dando vida, y esto, a ver, si no se le voltea, al hijo del pirata Morgan, que está más entretenido, en pelearse con Reyes Rosas, parece Reyes Rosas, Alfred Hitchcock, porque la está, haciendo de suspenso, no termina el conteo, y pirata, aquí puede aprovechar, aquí puede finiquitar, pero le está dando oportunidad, al Trauma primero, y este tipo de castigo, con patadas, así, a la base, a la rodilla, donde duele, cuidado, este castigo, este castigo siempre, con ese siempre termina el Trauma, pero ya se lo voltearon, ya se lo voltearon, y aquí puede aprovechar Pirata, pues yo le sigo, sigo teniendo mis pronósticos, buenos hacia el Pirata, a pesar de que el Trauma, está fuerte, ya, ahí estuvo, ahí estuvo, ya sometido, y ya, Reyes Rosas, ya le contó, ahí está precisamente, y vuelve a acertar, tres de tres, Pablo, tres de tres, te digo, a mí se me hace que de repente, por aquí va a aparecer un cantante, y le va a decir, a Elisa Tudón, hada de día, bruja de noche, porque está atinándole a todo, está atinándole a todo, y de qué manera, yo pensé que el Trauma se iba a reponer, yo pensé que el Trauma iba a aprovechar, el tiempo que le dio el Pirata, en lo que fue a buscar la silla, en lo que fue a saludar a un amigo, en lo que fue a hacer de la PIS, le dio mucho tiempo, y esto lo iba a aprovechar el Trauma primero, pero no, no pudo fructificar eso, y el hijo del Pirata Morgan, da el paso a la siguiente ronda, y pues vamos a ver nada más, cómo queda, cómo queda el acomodo, para ver quién es el que enfrenta a Factor, en esta eliminatoria, por el campeón del Rey del Río. Aquí viene ya la siguiente eliminatoria, de esta forma ya solamente quedan, estas, el hijo de Máscaraño 2000, vamos a ver de qué manera sale, ahora sí ya recuperado, ya con la inercia de la eliminatoria, lo hizo muy bien en su lucha anterior, pero tiene que redondear la obra, tiene que eliminar a todos, y por lo pronto este de Lagos de Moreno, capo famoso, vamos a ver a quién enfrenta, Pablo. Vamos a ver a quién enfrenta, este heredero de la dinastía, de los Dinamita, ya se empieza a ver la música, vamos a ver, y mira nada más quién es, se ve en las manos, lo puede ver en su monitor, y ya lo puede ver en todo su esplendor, a Veneno, el hombre que se enfrentará, al de Lagos de Moreno, a uno de los herederos, de la dinastía de los Dinamita, y pues vemos a Veneno, que viene con ánimos renovados, decía Elisa Tudón, viene, viene un poco apagado, pero no, ahora ya bien encendido, y con ganas, vamos a ver, qué es lo que se espera, para esta lucha, el comentario sabio, y asertivo, de la imagen sensual, de la lucha libre, Elisa Tudón. Híjole, ahora sí me la pusieron, bien, bien, bien difícil, Veneno es de mis favoritos, pero, híjole, yo creo que esta vez, ay, por lo que veo, que está empezando, no, sí, Veneno, 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 Veneno va a quedar. Si le atinas a esta Elisa, en lugar de decirte, la bruja de Blair, la bruja de Elisa, porque ve nada más, Veneno empezó fuerte, y ya nos vaticinaste, que será el iluminado, se me hace que tienes conexión, con este iluminado veneno, en uno de esos toques majestuosos, que hace a tu cráneo, ya te pasó esa vibra, y vamos a ver si le atinas, pero por lo pronto, el hijo de más caráneo 2000, se sube a la tercera, la plancha mortal, allí está, trayendo semejante peso, sobre Veneno 2, y, te digo que el grillo tiene reumas, te digo que tiene reumas, de menos artritis reumatoide, ese grillo, que se habla de tú, con las enfermedades, se tarda más, que un metro, a las seis de la mañana. Y es que, ¿sabes qué, Fernando? Lo que pasa es que el grillo cuenta, tiene que checar, que esté bien aplicado el castigo, y nuevamente, aquí vemos a Veneno, que se queja, y provocando la risa del respetable, ante el hijo de más cara, de año 2000, porque está siendo azotado, y puede recomponer, a ver si el pronóstico de Elisa Tudón, es acertado, y Veneno, Veneno está llevando agua a su molino, está aplicando un tremendo codazo, y aquí puede venir el conteo del grillo. Solamente dos segundos. Te digo, que tiene reuma, no, 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 ese grillo, mira, la panza le estorba, lo que pasa es que, ya te he dicho, está lombriciento, y eso como que le resta, le resta velocidad, al momento de dar, el tercer, palma, el tercer, palmazo, fatídico. Y es que, ¿sabes qué, Fernando? Da, pero da para los dos lados, o sea, el grillo tiene que checar bien, que esté bien aplicado el castigo, aquí se equivoca Veneno, y a ver si aquí no, se descompone la lucha, que esto puede ser aprovechado por el hijo de Máscaraño 2000, que está tomando a Veneno, lo toma el cuello, una yeguita, a ver si aguanta el peso, a ver si puede, y no, obviamente era difícil, y el hijo de Máscaraño 2000, le está dando un raquetazo, un medio raquetazo, ahí fue como con el filo de la misma, ¿no? Era un tipo de caratazo también, ahí está el castigo a las extremidades, Veneno puede aprovechar, esta es la oportunidad, qué buena aplicación en esta llave, así poniéndole la espalda en la lona, y contándole los tres, qué bárbara, Elisa, no, 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 te paso ahorita mis pronósticos, porque estás que no crece nadie. Ya ven, ahora sí me voy a poner a jugar lotería, a ver si pega algo, no, pero pues tenía que ser, Veneno es muy bueno, que digo, hijo de Máscaraño 2000, también, es excelente, es excelente luchador, y aparte la gente lo adora, trae porra, pero pues bueno, esta vez no le tocó ganar. Así que el iluminado, el iluminado, ahora sí lo iluminaron, Pablo, salió con la iluminación en todo lo alto, y ya se impuso, listo, para lo que será, ya la eliminatoria final. Y sabes qué, le aplicó muy bien una casita, esta llave que, hay que decir, se creó en Japón, y le aplicó bien la casita, no se pudo zafar, el hijo de Máscaraño 2000, que se quede en el camino.